Voy a demostrar cómo puedes escanear JPEGs a tu computadora o hacer un scan y luego convertirlos a PDF. Esa es la manera que yo lo he hecho. Cuando haces un scan, esta es mi impresora y luego Start Scan. Cuando le hago, se va a poner Feeder y luego voy a escoger Last Settings para las hojas. Se va a escanear como un JPEG. Estas son las opciones que me da mi Scanner. Lo voy a escanear. Son tres páginas en este documento que voy a escanear. Y una vez que ya se escaneen, me va a pedir nomás importarlas. Importar. Y aquí me va a dar las páginas. Es uno, dos, tres. Son tres páginas. Lo que hago es seleccionarlas. Solo nomás escojo aquí. Luego hago Shift y las selecciono todas. Y luego hago Right Click en el mouse para que me de este menú y escojo Print. Imprimir. Cuando le hago Print, escojo aquí a que se haga From Microsoft Print to PDF. Para que sea esas tres hojas que escaneé, que se impriman como un solo PDF y van a ser tres páginas incluidas. Si tienes aquí para imprimir a la impresora, nomás cámbiale a que sea Microsoft Print to PDF. Cuando le haces imprimir, se va a convertir en un file. Aquí le puedes poner File Name, Save. Y aquí se va a guardar en donde yo lo puse como un solo file y son las tres páginas que escaneé. Muy sencillo. Igual y si tienes varias JPEGs y así para poder subirlas a Thrive como un solo documento, un solo PDF, puedes ir al folder que tengas esas JPEGs. Vamos a decir, me voy a meter aquí un ejemplo nomás. Tengo uno, dos, tres, cuatro JPEGs o PNGs. Cualquier tipo de archivo que tengas que son como fotos, las seleccionas. Todas las que quieras convertir en un solo PDF, le haces right click y print. Imprimir, igual como es el proceso, imprimir a PDF. Y si le haces imprimir, sample file PDF, save. Y ya se guardan como un solo archivo todos los files que quise poner en PDF. Muy sencillo de proceso. Cualquier pregunta, cualquier cosa que pueda ayudar, mi número es 206-676-8510. Gracias. Música Música